Bienvenidos a un nuevo episodio de SOS Salva Mi Casa. Yo soy Andrea Minsky y hoy venimos a salvar la casa de una familia que está cumpliendo 10 años de aniversario de casados, Joannie y Ove. Ella piensa que su esposo no se acordará de esta fecha tan importante y que solo quiere pasar tiempo con sus amigos. Pero eso no es verdad, pues fue él quien nos llamó con la intención de sorprenderla con un proyecto en su casa que ella ha querido hacer por siempre. Así que en SOS Salva Mi Casa veremos a un esposo enamorado que quiere sorprender a su mujer. SOS Salva Mi Casa empieza ahora. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿A qué caso vamos a salvar hoy? Hola José. La misión de hoy me encanta. Se trata de una pareja de República Dominicana y Puerto Rico que están cumpliendo 10 años de aniversario. El esposo me llamó porque quiere sorprender a su mujer con un proyecto que ella siempre ha querido hacer. Y sería abrir un agujero en la pared de la cocina para que conecte con el cuarto de entretenimiento. Y de esa manera hacer una super fiesta para celebrar el amor. ¿Me ayudas? Mándame la dirección. Nos vemos en la casa. Perfecto. Te mando la dirección. José. Andrea, ¿cómo andas? ¿Bien tú? ¿Cómo has estado? Aquí también. ¿Cómo anda todo? Súper. Bien. ¡Ey! 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 ¡Hola! 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 Gracias por venir tan rápido. ¿Están mi familia? ¡Hola! ¡Qué chico! ¡No! ¡Qué familia hermosa! ¡Felicidades! Gracias. ¡Gracias! ¡Hola, princesa! ¡Qué maravilla! ¡Qué familia linda! ¡Gracias! Gracias por venir. No lo creo todavía. ¡No! Vamos a ver. ¡Vamos! Adelante. ¿Están en su casa? ¡Joel! ¡Qué guapo eres! Mi esposa siempre quería abrir la pared esa o tener una forma de poder comunicarnos uno al otro. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y nunca lo llegué a hacer. Siempre he tenido la visión de que si esa pared no estuviera ahí, esto sería ideal. ¡Ah! Este es el lugar de las fiestas. Aquí es donde pasa la fiesta. ¿Qué es lo que no te gusta? Ok. En verdad lo que no me gusta es que siento que es como una cueva. El único problemita que sentimos cada vez que nos reunimos en la casa es que como que hay una separación. Siempre hay un grupo, quizás las mujeres, que se reúnen en la cocina. Entonces, otro grupo, los hombres, que se reúnen en el cuarto de billar. Bueno, me contamos por teléfono que ella siempre ha querido que este lugar no sea aislado de la casa. Que quiere unir este cuarto con la cocina para ser uno. Como soy un hombre que escucha a mi esposa, pues decidí llamarlo a ustedes. Y obviamente... ¡Gracias, mi amor! ¡Ay, Dios mío! Bueno, muy bien. Ya te entiendo. Bueno, vamos a ver entonces el otro lado. Vamos, ahí vamos. Para ver cómo logrado. Mi lado. Me da risa pensar que él llamó a salvar mi casa para que venga a salvar nuestra casa. Qué linda cocina, me encanta. Gracias. Ah, esta es la pared de la que me hablabas. Viste. Esta es la famosa pared. Esta es la que separa las fiestas. Sí. Sí. Siempre se reúne un grupo en la cocina y nada que ver con el grupo al otro lado. Te entiendo. Y hay algo malo en eso. Yo no veo nada malo en eso. No, yo tampoco. Pero... Miren. Mira, por favor. Tiene mucho sentido lo que dices. Esta pared, la verdad, es lo único que divide, ¿no? Gracias por entenderme. Claro. Mira, todo está abierto. La sala está abierta. Yo creo que tengo algo en mente. ¡Eh! ¿Qué les parece si se van un ratito a descansar mientras yo me voy con José a planear qué vamos a hacer con tu casita, ¿verdad? ¡Listo! ¡Vámonos! Vamos por encima. Nos vemos ahorita. Dale. Nos vemos en un rato. Prepárense porque vamos a trabajar todos en familia. ¡Yay! Vamos a un billar. ¡Ja, ja! Eres bueno con el billar, ¿tú? Ya me imagino la fiesta de aniversario de nosotros siendo más unida y ya veo a Obel en la ventanita. ¿Qué le puedo ofrecer de tomar, todo el mundo? Vengan, vamos. José, si te gano, ¿haces un agujero en la pared? Sí. ¿Y si no? Siempre gano yo, así que hay que hacer el agujero en la pared de todas maneras. De cualquier manera tú ganas. Las mujeres siempre ganamos, esa es la clave del éxito. Bueno, por eso son diez años que han estado juntos. Hay que dejarlas ganar. Bueno, entonces, ¿el hueco por dónde va? Bueno, lo que estaba mirando es del Polo Sur hasta Polonia. Oja, donde está Luz Minsky, muy bien. Ajá. Y entonces desde México hasta Australia. Y así ellos pueden comunicarse de la cocina a este cuarto. Claro, les queda un espacio abierto. ¿Y qué te parece si ponemos una barra aquí para entretenimiento? Porque el que no juegue pool puede sentarse ahí a conversar. Bueno, podemos continuar la barra toda la vía, la L completa. Bueno, y me contaban que les encantan los vinos. ¿Qué te parece si hacemos una cava de vinos? Perfecto. Una mil cava, como con una heladera, para que estén siempre a buena temperatura. Ok. Y puedan disfrutar de esta. Es un espacio lindo para disfrutar. Y entonces aquí también podemos hacer algo para los vinos. Me encanta. Vamos a ver el otro lado. Vamos. Y por acá está la cocina y la pared que cortaríamos. Queda maravilloso porque así se conectan los dos espacios. Perfecto. Puedes llevar las cosas de la cocina al billar. Y al mismo tiempo le da luz. Le da luz y se conecta con la sala y nadie se siente excluido en la cocina. Que eso me parece terrible, que las mujeres nos dejan en la cocina recluidas. No, no, no. ¿Le contamos? Sí, vamos. Vamos. Bueno, ya tenemos un plan de acción. Qué bien. Lo primero es que vamos a hacer un agujero grande en esta pared. Más o menos desde México hasta Australia, José. Hasta Australia y del Polo Sur hasta Polonia. Exacto. Así que queda una abertura grande para que puedan pasar cosas, verse de un lado a otro. Y vamos a poner una barra de este lado y otra barra de este otro para que haya un lugar donde sentarse, conversar mientras los otros juegan pool. Me encanta. Así que va a quedar súper. Y como tienen tantos visitantes, vamos a poner una exhibición de vinos acá arriba, que es decorativa y además para brindar por el amor. ¡Qué chévere! Y la paz. Amor y paz. Amor y paz. Siempre. Amor y paz. Y amor todos los días. Y entonces, ¿qué les parece si yo me voy de compras para traer todos los materiales y ustedes van alistando todo, ¿no? Ok, perfecto. Sí, tú vas a alistar todo, ¿no? A trabajar. Eso. Mujeres fuertes, hay que demoler, así que... Sí, ponte para la cosa. Prepárense. Vamos a trabajar. Ah, ok. Bueno, nos vemos un ratito. Trabajando, ¿no? Sí, claro. Adelanta. Sí. Hasta cuando hacemos todo bien, algo sale mal. Con el seguro de propietario State Farm, siempre tendrá quien evite sus preocupaciones. Si le robaron, lo primero que debe hacer es llamar a la policía y dejarle saber lo que se llevaron. Luego debe llamar a su agente de State Farm, quien le ayudará a manejar los riesgos. Si fueron cheques o tarjetas de crédito, lo notifique al banco y suspenda la actividad en todas sus cuentas. Su agente de State Farm le dará los pasos necesarios y revisará la cobertura de su póliza para ayudarle a manejar sus riesgos y resolver su reclamo. Es importante conocer los términos y condiciones de su póliza para que su agente pueda ayudarle a reparar o a reemplazar la propiedad dañada. State Farm te ayuda para que puedas vivir sin preocupaciones. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas te lo merecen. Agradecimientos a los ciudadanos y establecimientos. Para que puedas hacer las familias latinas, los ciudadanos y suscriptores. Agradecimientos a los que inv invadenizanles